El que no da más para que vuelvan los boliches y las pistas de baile vuelvan a encontrar esas caderas danzantes. ¡Oh! Baila lindo además, ¿viste? Sí, se mueve todo. Ese pelo se va para atrás. No, sí, el flaco, el jopo. Ese pelo lo tira para atrás así y se mueve todo. ¡Hola, Raúl! Ese movimiento así, ¿viste? Sí, ¿viste? Así lo tira para atrás. ¡Hola, Raúl! ¡Hola, hola, hola! El tiempo nos lleva de la oreja, ¿eh? Vamos, pero... Sí, pero bien. Vamos como en pendiente. ¡Vamos, vamos, Raúl! Bien, bien, ¿eh? Aprendió más en la cifra. ¡Mira cómo aprendió ahora, fin de año! Tantas veces nos han retado que ahora saben... Bueno, dale, vamos. Raúl, cuánta humedad. Vamos con los gatitos del tiempo. ¿Cuánta humedad? 17 a 13 grados. 13 grados de la temperatura más fresco todavía de lo que yo había registrado. 13 grados de la temperatura mínima. Se estima 30 grados de temperatura máxima. No va a alcanzar a llegar. Se va a producir algún tipo de chaparronantes. 68 por ciento de humedad. 9,63. 7 la presión atmosférica. Los vientos son del norte. Apenas a 5 kilómetros por hora en este momento. 15 kilómetros la visibilidad. No hay fenómenos en este momento. No hay fenómenos significativos más allá de la cobertura total en este momento. Cobertura total del cielo, ¿sí? Estamos en la fase de luna llena. Día miércoles vamos a tener algún tipo de actividad eléctrica. Vamos a tener vientos de regulares a fuertes. 17 grados de mínima, 30 grados de máxima. Entonces, mañana, día de cielo cubierto también con precipitaciones. Precipitaciones de dinámico desplazamiento que durarán 20, 30 minutos, señores. Y después, el miércoles continuará con una jornada normal y en franco ascenso el valor térmico. Jueves, parcialmente nublado, tiempo inestable, 20 grados mínima. Sube la máxima también, 33 grados. Con cielo parcialmente nublado, elevado porcentaje de humedad, como dice Pablo. Y vamos a tener una semana de saturación en lo que respecta a elevado porcentaje de humedad y probabilidades de chaparrones dispersos, sectoriales, que van a hacer calor a la humedad latente, como expresaba Pablo recién. Bien, una jornada, entonces, de calor, de humedad, la que vamos a transitar hoy y las que vienen a estar atentos con eso. Raúl, abrazo gigante. Pablito, perdón, perdón. Vamos a aclarar que hay un 80% de probabilidades de precipitaciones esta tarde, esta tarde. No ahora, aunque tú dijiste que alguien te chismeó, te chusmeó por ahí, que hubo algunas gotitas en algunos sectores. Sí, eso es lo que nos decían, ¿no? Que en las primeras horas, por lo largo del sur, cayeron algunas gotitas. Correcto. Bueno, vamos a estar atentos. 80% de probabilidades de lluvias para esta tarde. Gracias, Raúl. Nos encontramos mañana. Abrazo grande. Y vayan destapando la sidra, desayunen con sidra, pibes. Y ya estamos en diciembre. Ya estamos. Chau, chau, Raúl. Gracias. Grego Gas. Servicios.